La separación de China Suárez y Nico Cabré, nosotros ayer hablamos del tema. Este Nico Cabré que tiene una galería de acciones realmente muy talentosas, importante y lindísima. Y pensaba esta separación, la verdad que uno pensaba, bueno, apostó a la familia, está esperando a Rufina, nació Rufina, van a seguir juntos. Perdón, vos. Yo la verdad, vos te... Porque con el historial Paula Varela. Fue la única que le creíste. Yo le di cuatro meses, no sé cuánto durará. Que no te vea Nico Cabré porque te enamora y vas a hacer una más. No, no, próxima víctima de Nico Cabré, Paula, ¿qué le crees? Pero digo, creo que en algún momento tenía que sentar cabeza y bueno, lo logró, encontró a su mujer. La personalidad no es sentar cabeza. A los 60 como Guillermo Coppola. Yo creo que él no es un tipo que es el que Diego todo el tiempo. Es su personalidad. Tengo tantas que digo, bueno, tiene la más linda, tiene 22 años la china. ¿Te gusta Nico Cabré? No, la verdad. Nadie te va a juzgar, Paula. No. Ni siquiera que te haga un tirito o nada. Un tirito. Un tirito. Un tirito en serio. Claro, que te tire los perros y... Y vos enganchás. Y enganchás. ¿Te gusta un poquito más Nico Vázquez? Le dirías que no, por ejemplo... Una sonrisita así. No, te invitas a salir y decís que no. Sí, obvio, le digo que no. ¿Que decís que no? Sí, aparte hay algo. El prontuario que tiene Nico Cabré ya lo contena. De los antecedentes. Porque ya hasta la china decíamos, bueno, acá se queda. Pero yo, la china. Bueno, yo, sí, yo. Mi amor, dijiste, lo esperábamos. Con el historial que tiene, yo lo esperaba. Pero tenía la más linda, 22 años, un bebé. ¿Por qué se va a ir? ¿Verdad más linda? Cherry es hermosa, Costa Ruedes es fantástica. ¿Cuántas más? No, 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 nada más lejos de la realidad. ¿De qué? ¿Qué cosa? No, 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 nada más lejos de la realidad. ¿De qué? Ahora, la próxima que venga, ojo. ¿Quién qué? Agarrate. Agarrate, ya la próxima sí, que no le doy más de dos horas. Ya está, ahora sí, hasta ahora confiaba en Nico Cabrera. ¿A partir de la que? Confiar hasta ahora. Yo pensé que íbate una nota esa Nico Cabrera. No, pero además vos, fíjate, con él hace casi, con la otra tuvo un hijo. ¿Qué es lo que falta? Ahora, lo que decía...